En términos financieros, nosotros nos hemos sorprendido con deudas que no estaban contabilizadas. Cuando uno analiza todo el endeudamiento al que tenemos que exponer a la provincia en estos meses, suman cerca de 100.000 millones de pesos entre el endeudamiento que necesitamos para pagar los sueldos, porque eso no estaba previsto en las cuentas oficiales, que estaban en cero, no había ni un centavo. A eso agreguémosle la sorpresa que nos encontramos cuando nos enteramos que en lugar de lo que nos habían dicho, que había un fondo para pagar el primer desembolso de la deuda en dólares de la provincia, ahora el 8 de febrero, al principio nos dijeron que faltaban 17 millones de dólares y después nos enteramos por una calificadora de riesgo de la provincia, que hoy faltaban más de 30 millones de dólares, cerca de 30.000 millones de pesos adicionales de endeudamiento para honrar nuestro compromiso con nuestros acreedores. Es decir, cerca de 40.000 para pagar sueldos, 30.000 millones de pesos para pagar el endeudamiento en dólares y otros 20.000 para pagar a los contratistas y a los proveedores, una deuda enorme que también tiene la provincia, suman alrededor de 100.000 millones de pesos que debe la provincia, o que tiene que afrontar la provincia en los próximos días, en las próximas semanas. No puede ser que esto no esté transparentado, no puede ser que esto no se evalúe con anterioridad, no puede ser que esto sea producto de sorpresas de la nueva gestión. No puede ser, no puede ser. Gracias.